El mundo de Robert Redford está marcado por las cárceles, y es que este actor ha estado encarcelado al menos en 4 películas, incluida Brubaker, que rezuma realismo porque usaron como figurantes a casi mil reclusos auténticos, de modo que los convictos que rodean a Redford en escenas como esta, eran convictos de verdad. Redford también ha estado entre rejas en La jauría humana, Un diamante al rojo vivo y La última fortaleza, y rodando este film, el actor se empeñó en sentir en sus carnes lo que sienten los condenados a trabajos forzados. Hay cosas que quisiera decirte. Enseguida les diremos en qué consistían esos trabajos forzados, pero antes sepan que Charles Robert Redford Jr. nació en el pueblo californiano de Santa Mónica, en una familia tristemente marcada por la pobreza. Sí, esa es la palabra. Aquí le vemos cuando era un bebé. Su padre era un humilde lechero que trabajó muy duro en los años de la Gran Depresión para poder pagar los estudios de su hijo Robert, pero Robert Redford era muy mal estudiante y de niño fue expulsado del colegio por robar tapacubos de los coches. Oh, entiendo. Ya en la universidad, el joven Redford perdió una beca de estudios por ir borracho a clase. Y no es que fuera alcohólico, pero es que su madre murió de cáncer en esa época y el chico ahogaba sus penas en alcohol. Aunque no era el alcohol lo que marcaba su mundo, sino la pintura. ¿De verdad? Redford estaba estudiando Bellas Artes en la Universidad de Colorado, pero cuando perdió la beca por ir borracho a clase, dejó los estudios y se marchó a Europa para conocer mundo. Con 20 años de edad ya había vivido en Florencia, en Viena y en París. Y en la capital de Francia se ganó la vida como pintor callejero, cobrando unos francos por pintar retratos a los turistas. Exacto. También vivió en Madrid. Pero lo más asombroso es que el joven Redford vivió un año entero en el pueblo malagueño de Mijas, en una humilde casa sin electricidad y sin agua corriente. Solo se permitió un lujo, y es que compró un barco y con él estuvo recorriendo la costa mediterránea de España. Una experiencia que seguro que recordó mientras filmaba Cuando todo está perdido, una de sus últimas películas. Aquí el Virginia Jean pidiendo socorro. Cambio. Me conformo con lo que tengo. Lo que tenía Redford en aquel entonces era una gran afición por las pruebas de natación en mar abierto. Le encantaba nadar en pruebas de larga distancia. Y eso demuestra que siempre ha sido un magnífico nadador, por mucho que su personaje en Dos Hombres y un Destino no sepa nadar. ¿Qué te pasa muchacho? Con esta película y con este salto, Robert Redford saltó a la fama cumplidos ya los 33 años de edad. Pero nada más hacerse famoso, su carrera y su propia vida estuvieron cerca de truncarse por completo el día que estuvo a punto de morir. ¿Quieres cachondearte de mí? Va en serio. El propio Redford ha contado que en cierta ocasión, volando en un avión de pasajeros, de repente separaron los motores. La nave inició entonces un aterrador descenso vertical en el que perdieron en pocos segundos hasta 6.400 metros de altitud. Y todos los pasajeros, incluido Robert Redford, pensaron que llegaba su hora cuando de repente los motores volvieron a funcionar y todos se salvaron. De vuelta a Estados Unidos, el joven pintor Robert Redford tuvo la suerte de celebrar una exposición en Nueva York en la que, para ser sinceros, no vendió muchos cuadros. Pero le sirvió para intimar con una espectadora de la exposición que acabaría siendo una de las mujeres de su vida. Impresionante. Esa espectadora acabó siendo la primera esposa de Robert Redford. Se llama Lola von Wagenen. Es de origen alemán, pero nacida en Utah. Y Redford se casó con ella tan solo una semana después de conocerla. Estuvieron 27 años casados y tuvieron cuatro hijos. Pero uno de ellos murió al poco de nacer, víctima de la llamada muerte súbita infantil. Sí. Durante buena parte de su primer matrimonio, Robert Redford fue económicamente mantenido por su esposa. Y es que Robert dejó los pinceles por la interpretación, pero como actor ganaba todavía menos dinero que como pintor. Su primer papel decente, con 25 años de edad, fue en este capítulo de la teleserie, En los límites de la realidad. Y también tuvo pequeñas apariciones en otras teleseries clásicas como Perry Mason, Los intocables de Elion Ness o Alfred Hitchcock presenta. La verdad es que su carrera parecía estancada en la televisión hasta que se cruzó con el director que cambió su vida. ¿Quién? Ese director era Sidney Pollack y se conocieron rodando juntos El que mató por placer, una película en la que Pollack trabajó solamente como actor. Desde aquel rodaje, estos dos hombres se hicieron amigos inseparables y Robert Redford acabó protagonizando siete películas dirigidas por Pollack, incluidas, tal como éramos, Los Tres Días del Cóndor o Memorias de África, que son precisamente las que convirtieron a Redford en una superestrella. De modo que Robert Redford le debe su carrera a Sidney Pollack. No te imaginas la impresión que me causan esas palabras. Redford y Pollack fueron amigos durante 46 años hasta la muerte de Pollack, de modo que su amistad duró 19 años más que el primer matrimonio de Robert Redford. Pero conozcamos ya a su segunda y actual esposa. Se llama Sybil Sagars, es una pintora de origen alemán y llevan seis años casados, aunque son pareja desde hace 19 años. Y dicho esto, sepan que la carrera de este actor está marcada por el Oscar, el Oscar que ganó como director. ¿Eso es digno de celebrarse? Cansado de estar siempre delante de las cámaras, Redford se puso detrás de ellas a comienzos de los años 80. Y ha rodado ya nueve películas como director. Las más famosas son El Río de la Vida, Kid Show o El Hombre que Susurraba a los Caballos. Pero seguramente la mejor película que ha dirigido es Gente Corriente, por la que Redford ganó el Oscar de Mejor Director. Y el ganador es Robert Redford. A pesar de su trayectoria como actor y habiendo recibido cuatro nominaciones al Oscar a lo largo de su carrera, este Oscar de Mejor Director es el único Oscar que ha ganado Robert Redford en competición en toda su vida. Lo que demuestra que en Hollywood le respetan más como director que como actor. Oye, no me importa perder, pero si el resultado es que yo muero, mátalo. Será un placer. Pero en su faceta de actor también tiene grandes trabajos. Como por ejemplo, los dos clasicazos que rodó con El Amigo Más Íntimo que ha tenido Redford entre las estrellas de cine. Hablamos de Paul Newman. Con él, Redford protagonizó Dos Hombres y un Destino y El Golpe. Aunque para golpe, el que se llevó Robert Redford cuando La Última Fortaleza cosechó un rotundo fracaso de taquilla. Aún no tengo claro cuál es la cuestión. Al actor le dolió mucho este fracaso porque se había dejado la piel rodando esta película carcelaria. Y la prueba de su esfuerzo está en las piedras que vemos en esta secuencia. En un principio, a Redford le ofrecieron usar piedras de atrecho, hechas de cartón, para que el pobre no se deslomara. Pero Robert Redford se empeñó en usar piedras de verdad para que el esfuerzo se le notara en la cara y lograra así una interpretación más realista. Por eso decíamos antes que Redford quiso sentir en sus carnes lo que sienten las víctimas de los trabajos forzados. Y la verdad, entregándose tanto a un papel, normal que a este actor le salgan muy bien las películas carcelarias. Vamos señores, esas piedras pesan 12 kilos. A mediodía la temperatura será de 30 grados con un elevado grado de humedad. Seguro que no aguanta todo el día.